Hola, mis amores lindos. ¿Qué tal están? Hoy es domingo. Pásenlo bien. Olvídense de los problemas, porque la vida siempre ha tenido muchísimos problemas y está hecha para disfrutar. Desde hace un tiempo para acá no escuchamos nada más que noticias gravísimas. Sí, sabemos que quieren acabar con nosotros. Sabemos que quieren controlarnos. Sabemos que quieren vigilarnos. Sabemos que es Juana y la palangana. Pero no, que no cunda el pánico, porque vamos a ganar esta batalla. Quédense conmigo para este resumen y vamos a pasarlo bien. Vamos a sonreír, porque es lo que más les duele. Y empezamos este programa con esta imagen. Miren esta imagen, porque todos sabemos, mis amores, que una imagen vale más que mil palabras. Miren. Sí. Melindita Gates. Esta es para los conspiranoicos por excelencia. ¿Alguien puede pensar, mis amores, que esta Melinda Gates es la misma? ¿Es la misma la de la izquierda que la de la derecha? ¿Ustedes creen? Fíjense bien. Así que, que no nos engañen más. Y ahora me voy con esta. Trump acaba de visitar el Departamento de Policía de Las Vegas cuando estuvo allí, en ese rally de este pasado 13 de septiembre. Y dijo, cualquier persona que plantee desfinanciar a la policía o a cualquier cuerpo policial no puede ser presidente de Estados Unidos. Y eso es lo que quiere Kamala y no lo vamos a consentir. Trump fue arropado por todo el cuerpo policial de Las Vegas. Y ahora, atentos. En este video, un reportero haitiano en el año 2016 lanza la siguiente pregunta. ¿Dónde está el dinero que Hillary Clinton recaudó a través de la Fundación Clinton? Porque Haití no obtuvo ni siquiera el 2% de este dinero. El mundo entero ha dado miles y miles de millones a nuestro país. Pero sinceramente creemos que Bill Clinton y Hillary Clinton se lo robaron. Entonces, señor Trump, le pedimos a usted, le rogamos a través de la comunidad haitiana, que se ponga de nuestro lado. Y que por favor, y si usted en estas elecciones del 2016 se convierte en el presidente de los Estados Unidos, pídale a Hillary Clinton públicamente que revele a través de una auditoría dónde está todo el dinero que han robado de Haití en el 2010 después del fatídico terremoto. Mis amores, ¿ustedes qué opinan? Además, se sabe que los Clinton, el actor Champagne y muchos otros fueron allí a Haití cuando el terremoto, recaudaron muchísimo dinero, pero al parecer se dedicaron a hacer otras cosas. Ustedes saben, los violinistas. Y la situación en Europa es insostenible, no solo en España, en Inglaterra, en Irlanda. Ya saben que las personas que llegan de otros países tienen una cultura totalmente diferente a la cultura europea. Y es así porque les comparto a continuación a este predicador islámico, su nombre, Osman Akamiz, que dice lo siguiente. Si no te conviertes al islam y te niegas a pagar la yisia, entonces serás combatido, asesí y esclavizado. Escuchen ustedes mismos. Gracias. 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 ¿Frey, Donald? ¿Frey? 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 mis amores la diversidad y la mezcla de culturas puede sonar muy bonito pero es muy complicado déjenme ustedes en los comentarios qué opinan de lo que acaba de decir ese predicador y ahora les traigo un video de la mala de Kemala que seguramente nunca han visto por favor siéntense y miren de verdad con lujo de detalles y como mujer hay un balance que tiene que ser entre ser difícil y ser una mierda ya la escucharon así que Kemala hace unos años atrás se mostró tal y como era y dijo como mujer es necesario encontrar un equilibrio entre ser dura y ser una perra después estuvo riéndose durante aproximadamente 15 segundos seguidos su risa la hizo parecer totalmente loca y desequilibrada mis amores esto es muy peligroso esta mujer no está bien es y será capaz de cualquier cosa para llegar al poder la risa fue diabólica como si estuviese poseída y aquí les muestro otro de Kemala miren también la risa oscura como sabe perfectamente que ella se está burlando de todos y esto fue en una reunión de su hermandad es un ser muy oscuro y da muchos pero muchos escalofríos y Y, déjame decirte algo sobre Joe Biden. Hola a todos mis hermanos divinos, hermanos y hermanas. Y a todos mis HBCU, hermanos y hermanas. Y para zanjar un poco el tema perros, gatos y haitianos, les comparto lo que ha dicho una muchacha de ascendencia haitiana que vive hace ya años en Estados Unidos. Escuchen bien, porque da la razón totalmente a Donald J. Brown. Miren. 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 redes sociales y por todas las vías a nuestro alcance para pedirles que dejen de vender crustáceos vivos. Y este caso es un buen ejemplo de algo que pasa muy habitualmente con los animales y es que cosas que son legales son tremendamente crueles e injustas. Sí, esta muchacha, como muchos en el mundo de un tiempo a esta parte, porque han proliferado, están hasta debajo de las piedras, se autoproclama vegana y defensora y protectora de los animales. Esto está muy bien. Se escandaliza con este sufrimiento de los cangrejos, pero al mismo tiempo defiende el sufrimiento de un ser humano que será sacado cruelmente y vivo del vientre de su madre en un aborto. Dejémonos de hipocresía, por favor, la vida de un ser humano o la vida de un cangrejo. ¿Qué es más importante? Esto es lo mismo que esas mujeres aquí en Estados Unidos que defienden a Kamala, una mujer que defiende como sea el aborto, aunque sea a término. Sí, Kamala defendió en el debate con Trump que cualquier mujer podía abortar incluso con nueve meses. Porque esta gente que se hace llamar progresista, no piensa, les han comido el coco, la cabeza, el cerebro, están siendo utilizados hábilmente por los demonios para llevar a cabo sus planes. Lo mismo que todos los que pertenecen al colectivo LGTBQ, al colectivo trans, etcétera, que defienden a capa y espada a los palestinos. No saben que si van allí y les ven con sus colores del arco iris, les acaban. Es así. Mis amores, y esta es muy buena. Miren cómo responde el pueblo estadounidense a Taylor Swift y a su reciente apoyo a Kamala. Miren. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los demócratas, mis amores, tienen una perreta tremenda. Porque a Trump lo están apoyando por donde quiera que va. Fíjense si es así que el rapero Nicky Jam lo apoyó y dijo esto en pleno rally en Las Vegas este pasado 13 de septiembre. Escuchen. Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. Necesitamos a Trump. Y hablando de Donald J. Trump, acaba de anunciar un plan para eliminar todo el impuesto sobre el pago de horas extra. Trump dijo, los que trabajan horas extras se encuentran entre los ciudadanos más trabajadores de nuestro país. Cuando superen las 40 horas semanales, sus horas extras estarán libres de impuestos. Esto, mis amores, es una medida buenísima porque si reducen los impuestos, los empresarios podrán pagar más a los trabajadores y contratar incluso a más gente. Y esto, por ende, será muy bueno para la economía de Estados Unidos, que está de mal y en peor. Cuatro años con Joe Biden han bastado para que este país sea irreconocible. Y ahora, mis amores, les quiero decir que he sido muy concisa en este programa porque quiero que vean la joya de debate entre Candice Owens y el famoso rabino Shmuley, quien a grito limpio le dice a Candice que Israel no es la cuna de los pedófilos, que Israel no fue creado para esto y que para ya de difundir teorías conspirativas. Salen además valiosísimas cosas sobre el Vaticano, sobre el Papa Benedicto XVI, sobre Bergoglio, en fin. No se lo pierdan por nada del mundo y déjenme en los comentarios qué opinan sobre lo que dice el rabino y sobre lo que dice Candice. Nos vemos mañana y que sigan disfrutando del domingo.